Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estas son algunas escenas del documental Cuidadito, Cuidadito, con el que se le rinde homenaje a la vida y trayectoria de María Victoria. Soy mujer, soy de hogar, estuve casada y ahora soy viuda, soy feliz con mis hijos. Yo no me siento, que me dicen que soy un hijo, que soy esto, que soy muy grande, y que yo nunca me he sentido porque mi misma mamá me enseñó a no sentirme. Dirigido por Sergio Muñoz, este trabajo cinematográfico de 70 minutos de duración fue presentado ayer por la Filmoteca de la UNAM, en coordinación con la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Al homenaje asistió su amigo de toda la vida, Marco Antonio Muñiz, así como sus hijos y algunos de sus nietos. Agradecido con la vida por haber tenido, por tener una mamá como ella, en el aspecto profesional y en el aspecto personal, orgulloso, muy orgulloso, al igual que mis hermanos, y agradecido con la vida. Sin embargo, la situación se salió de control cuando por una falla técnica la proyección se dio por terminada y al momento de intentar entrevistar al artista, los organizadores del evento nos lo impidieron. Están tantas temporadas tan bonitas. ¿Quiere que la entrevistemos, señora? Sí, claro. Gracias. Un ratito. ¿Quiere que la interrupción? A mí me gusta. ¿Se la llevan? Se liarán. Mamá dijo que no. La señora lo ha llamado. La mamá dijo que no. Bueno, vamos a preguntarle. La señora dijo que quería dar la entrevista. Ante este incidente fue su hijo Rubén Cepeda quien dio la cara. El evento estuvo muy padre. Alguien pisó el cable y desconectó la proyección, pero ella estaba gustosa de recibirlos a todos ustedes. Siempre ha estado como siempre lo ha estado y pues ahorita la estoy buscando yo y tampoco la encuentro. Lo que sí es un hecho es que la mujer que en los años 40 y 50 rompió esquemas con la forma de lucir sus vestidos de sirena y su canto sensual, hoy a sus recién cumplidos 80 años, está plena y feliz. Cumplió antier años. Antier cumplió años y ella dice que es de 1900.com. Está sana, está lúcida. Siempre ha sido muy sana. Come muy bien, no fuma, no toma, está siempre de buen humor. Por esta ocasión la va a dejar para el 15 de agosto, el Día de las Marías. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete!